Justo pasé por acá, vi luz, subí. Y entraste. Olvidate. ¿Qué tal el carocito? No, no, no. ¿Ya se siente? Yo pregunto, ¿puedo empezar a salir de short? Sí, totalmente. Sí, bermuda, bermuda. Sí, sos capaz de usar bermuda. Pero por favor, faltaba más. El tema es que no van a dejar entrar ni a la Casa de Gobierno, ni a la Legislatura. Pero con bermudita así, prolijita, todo. No, no, no. No podés entrar. Tampoco. No, una vez, una vez, justo había una actividad, no me acuerdo de qué era, en Casa de Gobierno. Iba de bermuda, el negro, de... De la oreja. Venga para acá. Sí, le digo, no, no, pero... Me ves todos los días, acá. No, dice, anda, ponete un pantalón y venía. Y me tuve que cambiar. ¿Qué va a hacer? No ha quedado opción. Diga que tenía algo en el auto, si no, olvidaste. Ni a las colaciones se puede entrar también, dice Solé. Pero está muy bien, no se puede. Dígútele a Juan. Está muy bien, está muy bien. Afuera. Sí, sí, me parece, está bien. Afuera. Ahora, hay algunos lugares que deben un cierto decoro, ¿no? Casa de Gobierno, legislatura, consejo de liderazgo. Pero, ¿por qué a los varones no con bermudas y a las mujeres sí con vestir? Con polleras a la altura del... Y con bermuda también, o con un pescador, tipo pescador. Claro, también. Incluso sin ningún problema. Por eso no entiendo. No entiendo muy bien eso. Me pongo de su lado. Y eso que yo me hice definitiva en las piernas, todo. Con más razón, podrías pasar desapercibido. Y aún así. Bien prolijito. Claro. Bien prolijito, nada, librado al azar. Igual decime ya. Tiro de cola, todo de nada. Bueno, tanto no te van a impeccionar. Ah, bueno. Por la duda. Por suerte, ¿no? Por suerte, te digo, porque no des ideas por las dudas. Igual ya hay bermuditas, digamos, lindas. Arregladitas. Además, yo iba de bermuda, lindas, bermudas. Copaditas, ¿no? Hace unos años atrás salían ambos de casamiento con bermudas, o sea. ¿Ah, sí? Bueno, ahora hay un estilo, una ropa que es muy linda, de lino, creo que es. Sí. Un conjuntito que viene, digamos, un tipo camisita. Camisola. Camisolita y bermudita a tono. Impresionante. Quedan re cachero. Sí, aparte, a mí me quedan re fachero, pero bueno, no me dejarían entrar igual. No era contra vos, no era contra vos. Igual no me dejarían entrar. Por más fachero que sea. Creo que deberíamos pedirlo, porque va a venir un invierno heavy, así que deberíamos pedir. Va, un verano, un verano. El invierno va a ser heavy también, porque como ya se acaba el mundo, según Mayer, en el 26, tenemos dos años para hacer de todo. Saquen, fíen, compren. Claro. Así pasó, ¿se acuerdan? No sé si ustedes son muy chicas, pero ¿se acuerdan que se hablaba del famoso año 2000? Sí. Sí, mamá. En el idiático año 2000, y todos decían, que no llegue el 2000. Llegó el 2000, no pasó nada. Y acá estamos. Yo era chiquita, soy chiquita. Y ahora nadie le cree. Ahora, si te dicen que mañana se acaba el mundo, nadie le cree. Le decía, mamá, ¿qué va a pasar, mamá? ¿Qué voy a, qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de las muñecas? ¿Qué va a ser de mí? Las previsiones de Nostradamus, ¿se acuerdan? Y todas las historias. Sí, sí. Acá seguimos. ¿Cómo no se procede? En ese momento te preocupabas por la muñeca o por Gael, supongo, ¿no? No, la muñeca me preocupaba y era mi máxima preocupación. Y oiga él. Claro, oiga él, sí. Vamos cambiando las preocupaciones. Bueno, vamos a la información porque estuvimos en el centro de la ciudad. Hubo una marcha del sindicato autoconvocado de la educación o de educadores que están, digamos, pidiendo un reconocimiento a la labor primero y obviamente un reconocimiento económico, rechazaron la propuesta del gobierno provincial y aducen que debieran cobrar mínimo un millón cuatrocientos mil pesos. Carolina Goycochea, ahí vemos un poco la marcha. Si bien el número no era significativo, más sí lo era el tema del reclamo, ¿no? Que venían llevando adelante. Pero nosotros hablamos con Carolina Goycochea y nos decía lo siguiente. El sindicato autoconvocado de la educación, contanos cuáles son los objetivos del mismo. Bien, en el marco de la cuarta semana de paro y de esta semana que nos queda el paro de mañana, la intención era que pudiéramos estar en la calle, sobre todo para hacerle llegar al gobernador Ricardo Quintela de que rechazamos el aumento por decretos, consideramos que es insuficiente, que es una burla, incluso porque sesenta y cinco mil pesos al básico no mueven la aguja en el marco de lo tan atrasados que estamos con el salario. Estamos aclarándole y concientizándole a la población de que los docentes hoy tenemos un básico de ciento noventa y seis mil pesos y de bolsillo trescientos cincuenta mil pesos por debajo de la canasta de indigencia. Esto es una vergüenza teniendo en cuenta la labor que llevamos adelante, que es sostener la escuela pública, defender la escuela pública. Y entonces por eso venimos a la plaza, como lo venimos haciendo desde hace cuatro semanas, para decirle al gobernador que necesitamos un aumento de equipar a la canasta básica familiar, hoy en un millón cuatrocientos mil pesos, y que para cortar con el reclamo permanente queremos una cláusula gatillo sujeta al IPC. Esto implicaría que todos los meses el sueldo se actualizaría automáticamente de acuerdo a la inflación. De esa manera podríamos continuar en las aulas cumpliendo nuestra tarea y no tener que obligarnos a salir a la calle el gobernador a exigir más salario. Mañe, sí. Ahora, ¿por qué no logran, digamos, confluir todos los gremios en un solo reclamo y se hacen de manera aislada y no grupales? Nosotros desde el SAE venimos insistiendo en la necesidad urgente de la unidad de todos los que hoy están reclamando aumento de salario. Venimos exigiéndole a MP, a ATP, a ATE y a todos los sindicatos que nuclean a los trabajadores riojanos de que tenemos que lograr una gran marcha provincial, una unificación de paro y plan de lucha para que todos logremos el aumento. No nos olvidemos que en el 2022, cuando hicimos 10 semanas de paro, el aumento fue para la administración pública provincial, para la municipal, para los médicos, para la policía. Bueno, eso demuestra de que luchando, organizándonos y con unidad podemos lograr que el ajuste no se descargue sobre la espalda de los trabajadores, sino que se descargue donde se tiene que descargar, que es en los gastos exorbitantes que hoy tiene el gobierno en pagar el bono verde, en los viajes, en los actos políticos. No, la plata está, tiene que venir para los salarios. ¿Cómo sigue la protesta en el caso de no tener respuestas? Bien, nosotros mañana acabamos de resolver una semaforeada a partir de las 20 horas, de las 19 horas, invitando a todos los docentes a llegarse y a toda la comunidad, porque acá tienen que estar involucrados los padres, los tutores, de venir y acompañar para que esto se resuelva pronto. Vamos a estar acá a las 19.30, vamos a hacer semaforeada y vamos a tener una asamblea para resolver las medidas a seguir para la semana que viene y cómo vamos a accionar en la calle. Bueno, semaforeada, entiéndase por hacer, digamos, visible un reclamo justo en el semáforo de la iglesia de la catedral. Sería el 25 de mayo, San Nicolás de Bari, y plantear de alguna manera, bueno, este requerimiento que hace la SAE, ¿no? Mira, decía Carolina Huaycoche esta voluntad de que se junten, se unan todos los gremios en un solo requerimiento. No lo hacen. No, claro, digo, planteaba ella también de convocar a ATE, incluso no solamente a los gremios docentes, ¿no? Por supuesto, no, bueno, a MP, a ATP, a CITRAP, a todos los gremios, porque dicen que si confluyen todos los sindicatos, el aumento va a terminar siendo para todos y con mejor, tal vez mejor guarismos financieros, ¿no? Y ahí, bueno, los que nos decían después a nosotros, Carolina, el tema de cuál es el monte y demás. Pero digo, nunca confluyen en un reclamo conjunto. Por un lado, MP, por otro lado, CELAR, según quién, parece que mostrar quién va más, quién va más, claro, quién va más de frente o quién no, me parece que si se unieran sería tal vez otro resultado, ¿no? En este caso también me parece, Rafa, bueno, debe tener que ver con autoconvocados, ¿no? Las SAE son el sindicato de autoconvocados de la educación. Digo, también el número obvio que es menor. Yo vi que la mayoría de las últimas acciones venían replegándose un poco a lo que disponían los otros gremios más grandes, ¿no? Las SAE. Sí, exacto. Pero bueno, ahí tienen mucha injerencia, hay muchos docentes del interior. Sí, sí, es verdad. Que conforman la SAE, por eso. Y de Chilecitos. Claro, Chilecitos es como la cabecera, digamos, de la conformación final que se hizo de este sindicato. Pero bueno, en definitiva, ¿qué dicen? Necesitamos una recomposición salarial urgente, más de un millón cuatrocientos por entender que esa es la canasta, el valor de la canasta básica. Sí. Y que se actualice por el IPC de manera mensual el salario. El índice de precios del consumidor. Exacto. Bien. Exacto. Y por otro lado, no sé si se logra apreciar en el medio del cantero de la calle Pelagio de Luna, el municipio acaba de hacer una intervención con la colocación de baffle y plantas para, ¿qué sería? Parquizar, ¿no? Sí, esa sería la palabra parquizar. Adornar, embellecer. Adornar, ahí está, mirá. Ah, mirá. O sea que los pícaros que pasaban por el medio de esa especie de cordoncito no lo va a poder hacer más. Por un lado van a ir los que van a girar hacia el giro permanente de la plaza y por el otro lado van a ir los que sigan por Pelagio de Luna. Ahí se aprecia ese cantero central que tiene en el medio plantas de baffle y las plantas propiamente dichas son lapachos. Lapachos. Ah, mirá el lapacho. En agosto los lapachos suelen florecer amores, dicen una canción. Menos mal que no pusieron palmeros, Rafa, te digo, porque podrían haberlo hecho, tranquila. Decía la ingeniería de Tanchini. Tanchini ya hubiese saltado ahí nomás. Sí, que no somos Miami, entiendan, no somos Miami. Pero sí somos la rioja, así que el lapacho es lo más atinado. Lo más atinado. ¿Qué cosa insulsa la palmera? Porque no, no, te da poca sombra. No, pero además, claro, no tiene ninguna función. Decía, póngalo al lado de la pileta si quieren de pronto. Claro, para hacer facha. Sí, hace pinta, queda bonita, queda canchera. Sí, para hacer facha. Hubo un intendente, creo que fue Agos Calleño, el que promovió la instalación de las palmeras. A ver, ¿cuándo se pusieron las palmeras que están aquí a salida de la universidad? La que termina en el centro administrativo provincial. ¿En qué época se pusieron, no? Eso me parece que es bastante más reciente. Sí, me parece que eso fue en el periodo de Casas como gobernador, me parece. ¿Sí? Sí. ¿En qué intendencia será? Y era la intendencia de Paredes Urquiza. Paredes Urquiza, claro. Me parece que están hace más tiempo las palmeras, tengo la sensación. Sí, no, sí, 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 más. Sí, más tiempo. Más también. Más tiempo. Y bueno, ya si no, ya le quedaría a Quintela la responsabilidad. Más atrás, claro. Algunos de los mandatos. Yo hasta donde me acuerdo, hasta donde me acuerdo, el promotor de las palmeras fue Agos Calleño. Mira. Y de las rotondas. Sí, había rotondas por todos lados en la ciudad. Exactamente. Es más, en cualquier barrio metía rotondas, no tenía problema. Sí, amor por las rotondas. Bueno, igual que Mario Santander, que fue uno de los promotores también de algún uso del sistema de rotondas en la capital. Pero me parece que el patrón, el padre de las rotondas es Paredes Urquiza. Sí. Perdón, Agos Calleño. ¿Quiere decir algo, señora? Ahí está el micrófono, si quiere decir algo. Sí, la veo haciendo señas. Hay como el taller de ritmo con señas. Exacto. Bueno, sí, me parece que es interesante el criterio de los árboles, porque además en esa zona, que lo pusieron Rafa, que entiendo que es donde se estacionan los taxis. Exacto. Para la derecha estacionan los taxis, por la izquierda sigue, digamos, el tránsito por la Peragio de Luna, pero en ese sector, en ese cordoncito particularmente, mucha gente lo usaba como tercer carril o tercera vía. Claro, no lo respetaban. Claro, y yo sabía para qué estaba. Bueno, ahora no van a poder pasar más. Y algunos miraban con asombro la colocación de esas plantas y otros decían, che, sí, está bien, por fin, para que se defina, para hacia dónde van a ir, para un lado o para el otro. Ahora, hay que regarlas y hay que cuidarlas. Y que no venga, siempre viene un pícaro que se sube al cordón y las lleva puestas. No, y sí. Siempre viene. Y que no se las lleve puestas ni se las lleve, tampoco. Sí, igual es medio difícil que se las lleve porque acabaron como tres metros, más o menos, que es lo que indica el protocolo, ¿no? Algunos dicen que es pertinente colocarles un caño, eso de agua. Es medio de PVC. Exacto, lo colocás y ese sirve como tutor para que la yaís. Claro, y le regás ahí y no florezca. Exacto, y se va para abajo y no se va para la superficie, no se va para el total. Y estamos dando cátedra de botánica y todo. Sí, mira, si nos escucha la ingeniería de Tarchini le estamos quitando el trabajo más o menos. Siempre está el gracioso con camiones, sí, 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 exactamente, ni más ni menos. Pero bueno, así quedó el centro de la ciudad. Algunos que por ahí no anduvieron todavía lo están mirando por nuestra plataforma de YouTube. Bueno, ahí conozcan que acaba de participar incluso el intendente Armando Molina estuvo ahí. Creo que hay una imagen que adjuntamos con la nota que es justamente el cierre de lo que ha sido toda la colocación de las plantas allí en la Plaza 25 de Mayo por la calle Pelagio. Ya que hablamos de la rotonda, yo me gustaría hacer un reclamo público por una cuestión vial. Al final de la avenida Alén, la famosa curva de Vargas, digamos ya como para irte para el lado de... La curva larga. La curva larga. Que pasa para Los Naranjos. Sí, exacto. Peligrosísima es porque une cuatro calles, de las cuales una es la avenida que viene, la avenida Almonacid, que es la que viene de Ruta 38. Une cuatro calles, la avenida Alén, la calle que va para el barrio de Los Naranjos, que ya no se llama Alén. La Almonacid, que es la que viene de la ruta 38 y la que va para el barrio Vargas. Y ya no se llama Almonacid, se llama Felipe Varela. Felipe Varela. La avenida Felipe Varela. Felipe Varela. Perfecto. Que es el famoso acceso norte. Claro, el acceso norte. Es peligrosísimo, chicos. Digo, todos los días hay algún conflicto con una moto, con un camión. Es muy difícil doblar, ya ni siquiera tiene que ver con la prudencia. Cómo está dispuesta la curva, hace muy difícil que... Y lo digo porque hay mucho tránsito todo el tiempo. Sí, además pasa lo que está pasando últimamente en La Rioja. Sí. Cero paciencia. Sí, ahí está, mira. Ahí muestran, chicos. Ay, gracias por hacer el zoom. En esa esquina, no solo... Digo, ahí lo que decías vos, Rafa, de la curva prolongada. Sí. Es muy peligroso porque en verdad circulan muchos camiones. Pero además nadie, nadie te da el paso. No, nadie te da el paso. Nadie, son todos. Es una lotería. Exacto. Es una lotería. Y tiene que respetar, porque si no se hace muy complejo, la verdad, allí en esa zona. Sí. Que es final de avenida Alem, ya unión con la avenida Los Naranjos, creo que... Sí, Los Naranjos se llama. Al barrio Los Naranjos y la otra que confluye en la avenida Felipe Varela. Y hacia atrás, la calle que va al barrio... De Vargas. De Vargas, pero no recuerdo bien el nombre, que es justamente la que... Si vos seguís derecho, terminás pasando para el famoso barrio Virgen India. Sí, sí, sí. Bueno, toda esa zona es complicada. Y si doblás más para allá, más para la izquierda, seguís para la infantería. Exacto, te vas para el lado de la infantería. Digo, me parece que es una intersección peligrosa. Nada más. Dejo el reclamo, ya que hablamos de rotonda. Igual no es pertinente ahí, porque varios reclamos se hicieron. No, no, por rotonda. Ni siquiera colocar rotonda, ni mucho menos semáforos. Bueno, tienen que hacer corredores, no sé. Sí, algo tienen que hacer. Algo tiene, algún orden o un corte a la avenida de algún lado para que se evite... Yo lo recomendaría achicándola tal vez al cierre de la LEM. Puede ser, porque... Para que quede como más... Exacto. Queda muy confuso cuál es el rango de la curva. Ahora somos de obras públicas. Ya verán, sabemos de todo un poco, como siempre. Bueno, una jornada. Chau, chau. Bueno, 52 de las 12 ya estamos...